La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun Saben que estamos haciendo mucho, por lo que merecemos de nosotros. ¿Sabes, Doc? Estabamos a pensar. Estabamos a pensar en la comida. ¿Quién? 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 Chito, chito. ¿Di pa' que nos hagas? ¿Quién? 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 Señor, muchas gracias por la paz y protegerse de nosotros. Nosotros lo hicimos para que los hombres que nos descanse, que los hombres que nos descanse en el poder. Pero sabemos que no nos hagas de lo que nos hagas de nosotros. Por lo que muchas gracias a todos. ¿Quién? ¿Quién? Amén. Ayan a los niños que nos descanse en el lugar de la policía, seis personas se descanse. No, ya reglao de adjust outro. Elberi va a ser humano que nos descanse y descanse. talagros dinero entre Manuel y Celeste. ¿A la casada, Celeste? ¿Quién? ¿Está -, No nos vemos en mi carnet o en el línea? En un grá+, No a noticia, ni cara y teléfono. ¿Quién lo que me dió? No, creo que si Applicationcrige suma con la la familia de Celeste. Y a mas a falta de lo que tengo, Ayer es�uescadena, pero el presidente delげocar a la amiga mensaje de los líquera somos. Hay una mujer que estaba en el equipo del equipo. En la última vez que nos llamaron a nosotros, la mujer era de la foto. Esta es una obra. Puede ser una mujer que sea una mujer. ¿Has visto a Manuel? ¿Cómo se ha visto a él? Seguimos en la tawoha de donde se puede tomar. ¿Cómo te vas a hacer un poco más? Salvador, vamos a hacer lo mejor. Si, cuando me despedimos, la vida de la gente. Metingí a mí para la gente. No, no te obligas a poder hacer esto. Pero no te doy. Pero no te doy cuenta conmigo. Pocifió al respecto de lo que tu tema. Ya lo voy a hacer porque se centripele al respecto de lo que tu tema. ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? Salvador, please, baka namin, pwede ka namin makasama ni Sam. ¡Mam! ¡Bukas na siya aalis! Parang naman bata yung anak mo. Matanda na yung Samantha. Hindi ko na siya kailangan. Ihatit pa sa airport. Pero just this one. He's understanding that... Kailangan na natin umulis. Baka matraffic tayo sa NLEX. Ayan. So, I have to go. Sorry. Ha? Bye. Ang sabi mo sa akin, may conference ka. Kaya hindi ka makakasama sa paghatid kaya Samantha. Ano ba ang tinatago niyo sa akin? Yvonne. Tulungan na kita. Hindi na, Anna. Kaya ko na to. Tsaka isa pa naman magayang plaso mo, di ba? Ano ka ba? Wala lang. Tulungan na kita. Alam mo, nakakatawa talaga. Tagal ko na rin hindi nakikita yung grupo na ginagosaya. Kaya nga mas bilisan na natin sa mga mission natin para naman nakakabalikan tayo sa mga kanya-kanya natin buhay. Tama ka naman. Pero, Yvonne, hindi po rin pagkatagumpay tayo. Sigurado na yung pagpanalo natin na dapat pa rin tayo laging maging handa. Para saan pa? Anna, aminin mo. Na sa loob lang ng isang buwan, mas marami na tayo nagawa kaysa ilang buwan na pagpapagampupin ang Stella. Yvonne, mga tao pa lang sa paligid ni Salvador ang papabagsak natin. Dahil kay Stella, si Salvador mismo ang mapapabagsak natin. Baka naman meron ka ibang dahilan kung bakit binabagalan mo ang pagkilos natin. Ano yung pinasabihin? Baka lang kasi masyado ka na nage-enjoy bilang asawa ni Sander. Hindi mo na kailangan gawin yun. Hindi mo na kailangan magpanggap ni Sander bilang mag-asawa. Yvonne, kailangan. Dahil ito ang tanging paraan para malaman natin kinikilos mo katil mundo. Kung wala si Stella, hindi rin tayo makakatunog ang pinaplano nila sa akin. Sigurado yung malaya na talaga ang dahilan mo. Ayoko lang kasi na masyado ka napapalapit dyan sa pagkataong binuungo. Na nakakalimutan mo na kung bakit ba natin ito lahat ginagawa. Dahil mahal, mahal na mahal kita. Kapag na miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panuorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!